10.15 de la ciudad de África Esto no está nada Un poco aquí Hola, ¿decesito que le ocurremos algo? Sí ¿Tú puedes estar disponible aquí con él? Sí, ¿toda la carrera? No, no, al rifornimiento. Ah, sí, vale, vale. Sí, 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 lo llevamos y lo voy a curar también. ¿Se retira? No, 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 al avituallamiento. En el nombre del caso. Al avituallamiento está el coche. Bueno, regalo, si está alguna cosa importante. ¿Qué? Vale. Voy a curarlo. ¿Qué digo? Unancia 3, torsar 64, se retira y le vamos haciendo curas por si quiere parar el coche médico. Va, tú vas a... Ah, ok.